Hoy quiero contarte un poco de mi Quizás a veces por las noches ya no puedo dormir Quizás pienso todo el tiempo si me siento feliz O si estoy en ese sueño cual no puedo salir Tomo mi libreta y no hay nada que escribir Las ideas apagadas, palabras que ya repetí ¿Qué me está pasando? Hasta yo dudo de mí Las noches se me pasan escuchando ese beat Las mañanas se repiten y es la misma la rutina El trabajo es mucho pero es poca la propina Mi jefe rezongando si se poco en el día Y yo solo en mí pensando en el plato de la comida Llego a mi casa como todos los días Mi niña con un fuerte abrazo me restauran de energía Un beso de mi dama y yo nada pediría Ya estoy con mi familia y mañana es otro día Estoy rodeado de amigos pero me siento muy solo El corazón cerrado ya he pasado de todo Ya demasiado he sufrido por caerle bien a todo Yo vivo como quiero, los demás se alejan solo Gracias al rap puedo contarte lo que siento Y gracias a ustedes porque de a poco voy creciendo El camino es muy largo y ya lo estamos recorriendo De a poco todo llega y de a poco voy subiendo Con esto me despido y esto es real Con un lápiz y un papel la mente te pongo a volar Saludo y beso al cielo a mi ángel especial Te extraño abuelito y por siempre te voy a amar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!